Yo sé que puedo mejorar rápidamente mi situación económica, cómo me siento respecto al dinero y las oportunidades, con sólo cambiar la manera en que me hablo. Soy muy capaz e inteligente, hábil para los negocios y para generar ingresos altísimos. Las ventas me fascinan porque son mis amigas y porque me encanta servir a los demás. Domino el mundo comercial, veo oportunidades hasta debajo de las piedras y aprovecho muy bien. Soy así, por supuesto que soy así. Estoy en control de mis pensamientos y de la explicación que le doy a cada evento en el día. El control es mío y sólo mío. Esta es la manera normal en la que me hablo diariamente. Yo soy una persona exitosa, abundante. Vivo feliz y disfruto el trabajo con otras personas. Amo servir a los demás. Yo soy una persona exitosa, abundante. Vivo feliz y disfruto el trabajo con otras personas. Amo servir a los demás. Yo soy una persona exitosa, abundante. Vivo feliz y disfruto el trabajo con otras personas. Amo servir a los demás. Todos los días se me abren puertas y oportunidades. Encuentro maneras de seguir incrementando sustancialmente mis ingresos, mi dinero. Tengo miles de razones para agradecer. Me fascina vender y ayudar a otros. Siento emoción cuando lo hago y soy excelente haciéndolo. Siempre pienso en un ganar-ganar, donde sirvo a los demás mientras yo gano mucho dinero. Me fascina vender y ayudar a otros. Siento emoción cuando lo hago y soy excelente haciéndolo. Siempre pienso en un ganar-ganar, donde sirvo a los demás y mientras yo gano mucho dinero. Me fascina vender y ayudar a otros. Siento emoción cuando lo hago y soy excelente haciéndolo. Siempre pienso en un ganar-ganar, donde sirvo a los demás mientras yo gano mucho dinero. El dinero es una herramienta importante en mi vida, por eso le doy importancia y lo atraigo. Gano dinero abundante para vivir, invertir y compartir. El dinero es una herramienta importantísima en mi vida, por eso le doy importancia y lo atraigo. Gano dinero abundante para vivir, invertir y compartir. El dinero es una herramienta importantísima en mi vida, por eso le doy importancia y lo atraigo. Gano dinero abundante para vivir, invertir y compartir. La riqueza es un estado mental, en mi mente solo hay abundancia, solo hablo y pienso en abundancia. Y veo abundancia para todos lados. La riqueza es un estado mental, en mi mente solo hay abundancia, solo hablo y pienso en abundancia. La riqueza es un estado mental, solo hablo y pienso en abundancia. Y veo abundancia por todos lados. Usar la tecnología y las redes es un tema que me fascina, me encanta aprender y cada día lo hago mejor. Soy una persona llena de felicidad, paz y serenidad. Cuando algo no sale como quiero, busco la solución o busco la lección, pero nada ni nadie me roba mi paz. Soy una persona exitosa, soy una persona exitosa, soy feliz, me amo y me acepto tal y como soy. Y me encanta presentarle al mundo mis talentos, mis servicios, mis servicios, mis servicios, mis productos, soy una persona exitosa, soy feliz, me amo y me acepto tal y como soy. Y me encanta presentarle al mundo mis talentos, mis talentos, mis servicios, mis productos, soy una persona exitosa, soy una persona exitosa, soy feliz, me amo y me acepto tal y como soy. Y me encanta presentarle al mundo mis talentos, mis servicios o mis productos. Cuando algo no sale como quiero, busco la solución o busco la lección, pero nada ni nadie me roban mi paz. Soy feliz, aprendiendo, compartiendo y conectando con otros seres humanos a través de la tecnología. La tecnología y las redes son mis amigas. Me acercan a otras personas que tienen sueños y metas iguales que yo y a quienes yo puedo ayudar. De manera consciente y subconsciente, elimino todo estrés de mi vida. Soy feliz aprendiendo, compartiendo y conectando con otros seres humanos a través de la tecnología. La tecnología y las redes son mis amigas. Me acercan a otras personas que tienen sueños y metas iguales que yo y a quienes yo puedo ayudar. Me cuido mucho, me encanta quien soy, soy una persona valiosa e importante. Me cuido mucho, me encanta quien soy, soy una persona valiosa e importante. Me cuido mucho, me encanta quien soy, soy una persona valiosa e importante. Me encanta quien soy, tengo un propósito grande en esta vida. Sé que hay muchas personas que necesitan mi mensaje, mis productos, mis servicios y se los transmito con alegría y naturalidad. Me encanta quien soy, tengo un propósito grande en esta vida. Sé que hay muchas personas que necesitan mis mensajes, mis productos, mis servicios y se los transmito con alegría y naturalidad. Estoy abierto a la abundancia, yo logro lo que me propongo siempre y vivo en agradecimiento por esta capacidad. El dinero que viene a mí se multiplica siempre y tengo riqueza en abundancia para vivir, invertir y compartir. Estoy abierto a la abundancia, yo logro lo que me propongo siempre y vivo en agradecimiento por esta capacidad. El dinero que viene a mí se multiplica siempre y tengo riqueza en abundancia para vivir, invertir y compartir. El dinero es una herramienta muy importante porque me da opciones, me permite a mí y a mis seres queridos vivir muy bien y me permite ayudar y crear un impacto importante en otras vidas. El dinero es una herramienta muy importante porque me da opciones, me permite a mí y a mis seres queridos vivir muy bien y me permite ayudar y crear un impacto importante en otras vidas. De manera consciente y subconsciente elimino toda escasez de mi vida, mis palabras son de abundancia, mis pensamientos se enfocan en encontrar todas las oportunidades que hay para mí. Mi vida es abundante y recibo con alegría para mí, mi vida es abundante y recibo con alegría toda la abundancia que me viene a mí diariamente. Soy capaz, muy capaz y muy inteligente. Aprendo fácil y rápido y logro lo que me propongo. Al escuchar esta voz interna mía, dejo ir toda la preocupación de mi vida, tengo certeza de que la abundancia es para mí y con esa certeza la traigo y la estoy creando todos los días. Al escuchar esta voz interna mía, dejo ir toda la preocupación de mi vida, tengo certeza de que la abundancia es para mí y con esa certeza la traigo y la estoy creando todos los días. Soy feliz, soy capaz, soy abundante. Mi mente me lleva siempre en la dirección correcta. Tengo dinero en abundancia para vivir, invertir y compartir. Soy feliz, soy capaz, soy abundante. Mi mente me lleva siempre en la dirección correcta. Tengo dinero en abundancia para vivir, invertir y compartir. Soy feliz, soy feliz, soy capaz, soy abundante. Mi mente me lleva siempre en la dirección correcta. Tengo dinero en abundancia para vivir, invertir y compartir. Gracias, 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 gracias. Amén. 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 Amén.